Amigo, mañana con la otra, decídeme pues mi amor, decídeme Dime, dime si te quedas con ella o te quedas conmigo Porque ella no soporta tanto dolor ¿Qué, señor? Por la mano, para arriba, sí, por la mano, para arriba Sí, por la mano, para arriba, sí, por la mano, para arriba Dime la verdad, que soy yo para ti Dime la verdad, que soy yo para ti Si me amas, o soy tu amante A ti quedas con ella, solo porque eres de ti Vete ya, me da rabia, solo vete Y me tiras de sentir a suerte un amor Un día con ella te ibas y al otro conmigo Me tiras de sentir a suerte un amor Un día con ella te ibas y al otro conmigo Un día con ella te ibas y al otro conmigo Amor Yo solo quiero que decidas Si te vas con ella o te quedas conmigo Yo no quiero más mentiras ¡Decídeme! Dime la verdad, que soy yo para ti Si me amas, o soy tu amante A ti quedas con ella, a ti quedas conmigo Yo no quiero más mentiras, que soy yo para ti Me metí atrás de ti, fue tu amor Un día con ella te ibas al otro conmigo Me metí atrás de ti, fue tu amor Un día con ella te ibas al otro conmigo Un día con ella te ibas al otro conmigo Un día con ella te ibas al otro conmigo La huelvita se usa, la huelvita se usa Vamos a bailar, tacna ¿Dónde está mi gente de tacna? ¿Dónde están esas minas de tacna arriba? Y las manos arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba ¡Para Churima! ¡Para Marcia! ¡Para Mar TC! ¡Para Vite! No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo te diré, enamoré y te creí Pero fallaste justo en ti Hoy me salí, ahora que todo pasó Estás con ella, solo estoy, necesito Dios Pude salir, ahora que todo pasó Estás con ella, solo estoy, necesito Dios Pude salir, ahora que todo pasó Ahora canto, ahora vivo, ahora bailo Ahora beso, que soy muy feliz, sacna ¿Sabes por qué? Porque ese mal hombre ya se fue ¿Sí? ¿Quién no volverá? La mujer es arriba, mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba Lo cual va a tener favorito y no sé ¿Qué? No me vuelvo a enamorar para sufrir ¿Qué? 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 Con ella solo, precioso Dios, pulso a ti Ahora canto tan feliz ¡Qué rico! ¡Solteras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Sí! ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están los ratos? ¿Y los hombres? ¡El silbido de los hombres! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡Tormida! ¡Tormida! ¡Y me dan las solteras sonando! ¡Yo voy rezando por nuestro amor! ¡Y mientras tú vas soñando! ¡Yo voy rezando por nuestro amor! ¡Yo quiero que no te olvides! ¡Que no te olvides! ¡Tus caras de mí! ¡Yo quiero que no te olvides! ¡Que no te olvides! ¡Tus caras de mí! ¡Yo un glas de olla! Una verdad que no te olvides! ¡Que no te olvide! ¡Que no te olvides! ¡Qué sueño! ¡Que no te olvides! ¡Que no te olvides! ¡Que no te olvides! ¡Aquí! ¡Mira, mira acá! ¡Mira! ¿Qué sigue japonías? ¡Qué sigue japonías! ¡Lo sabrélo! ¡Para mi primo! ¡Mario! ¡Vuelve para mí para él! Para las chicas carineñas Para las chicas Feliz cumpleaños Guadalupe Y las chicas positivas Las chicas positivas Guadalupe A ver las chicas positivas Oye, ¿y dónde están los chicos positivos? Esos chicos que dicen sí Allá vamos Para LGTB, Fiorella, saludos LGTB Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando Por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando Por nuestro amor Dios quiera que no Yo le pido que no Te olvides Tu cara En mí Chicas Yo quiero que no Te olvides Que no Te olvides Tu cara Marisa 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 Yo en cambio te iré Queriendo te iré Torando una 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 Yo en cambio te iré, quedando te iré, dorando una eternidad Un segundo Pero no de las chicas de Tacna Un, dos, tres Katy Lober ha tirado mucho más Katy Lober, Tacna Muévanse, 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 muévanse Por tus ojitos negros, mi amor, mi vida ya te puedo dar Por tus ojitos negros, mi amor, mi vida ya te puedo dar Por tu mirada, por tu sonrisa, dando todos tus retiras Por tu mirada, por tu sonrisa, dando todos tus retiras Por tus ojitos negros, mi amor, mi vida ya te puedo dar Por tus ojitos negros, mi amor, mi vida ya te puedo dar Por su entrada, por su sonrisa, no, no, no los podrán mirar Por su mirada, por su sonrisa, no, no los podrán mirar Hasta el cumpleaños, para no mirar Ruth, Ruth, de fuerza de Claudia y Wilber, Donis, Pedro, Ibería, reflejante, reflejante Así, en el cumpleaños ¡Vamos a la gente de Carta! ¡Toma! ¡Arriba! ¡Toma! ¡Arriba! ¡Toma! ¡Arriba! La marcha va a salir, que la marcha va a salir ¡Eso! La marcha va a salir, que eso La marcha va a salir, que eso ¡Eso! Esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te cuerpo Esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te cuerpo ¡Vamos! ¡Qué rico! Para Carlos Felipe Mirigas, con mucho cariño Carlos Felipe Mirigas Para las chicas de Arica Katy Góvera Rica presente ¡Siempre te vas! Las chicas siempre te vas Para Marisol y para Jenny Katy Góvera Rica siempre te vas ¡Wow! En un hotel te te conocí Y en ese hotel me enamoré De tus sentidos como el carbón Me han robado el corazón En un hotel te te conocí Sin ese hotel me enamoré De tus sentidos como el carbón Me han robado el corazón ¡system! 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 ¡ Una, una tarde te conocí, te deshustarde, me enamoré De tus ojitos como el cargón, me has robado el corazón Una, una tarde te conocí, te deshustarde, me enamoré De tus ojitos como el cargón, me has robado el corazón Y eso es la vuelta, la vuelta sin sol Y eso es la vuelta, la vuelta sin sol ¡Gaila, baila, baila! ¡Muevanse, muevanse, 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 muevanse